Hola, en este vídeo voy a explicar cómo utilizar el Pumping lema para demostrar que un lenguaje no es regular. Para esto utilizaré dos ejemplos. Antes de resolver los ejemplos, quiero recordar algunos puntos importantes de esta propiedad de los lenguajes regulares. Recordemos que la propiedad de Pumping es una propiedad que exhiben todos los lenguajes regulares. Si nos imaginamos que tenemos una máquina de estados finita, con n estados, vamos a decir que en este caso son cinco estados, en este ejemplo sencillo. ¿Cuál sería la longitud del string más largo que podemos procesar con esta máquina sin visitar un estado más de una vez? Es decir, vamos del estado 1 al estado 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y así hasta que procesamos todo el string. Y en este caso sería que la máxima longitud de un string, vamos a llamar al string S, esta longitud en este ejemplo sería de 4, es decir, un elemento menos que el número de estados en la máquina de estados. Y así esto nos sirve para visualizar que si quisiéramos procesar un string más largo, tendríamos que hacer alguna especie de ciclo, tendríamos que introducir algún ciclo o loop dentro de nuestra máquina de estados para visitar algún estado más de una vez. Puede ser una visita a sí mismo, por ejemplo, que este estado 4 regrese a sí mismo, o que el estado 3 se vaya al estado 2 y luego regrese al estado 3, etc. Pero para que podamos procesar un string que tiene una longitud mayor o igual al número de estados en esta máquina de estados, tendríamos que introducir ciclos. Y así podemos definir la propiedad de pumping, la pumping length, que es una longitud particular de un lenguaje regular que lo que nos define es que es esa longitud a partir de la cual se necesitan introducir ciclos en una máquina de estados para poder procesar un string que pertenece a dicho lenguaje regular. Dicho de otra forma, la longitud de pumping, la longitud de pumping que vamos a llamar P, es aquella longitud que un string que sea lo suficientemente largo, de tal forma que es más largo que esta longitud pumping, va a tener ciclos en alguna máquina de estados que lo procesa, va a haber algún estado que se va a visitar más de una vez. Entonces, consideremos que esta longitud P de pumping length es una propiedad de los lenguajes regulares, aunque ayuda mucho visualizarlo o imaginarla en función de una máquina de estados particular. Posiblemente podemos decir que es la máquina de estados de menor número de estados que reconoce el lenguaje regular que estamos procesando. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más general. Si tenemos una máquina de estados que procesa un string, vamos a llamarlo un string S, lo que vamos a utilizar para, lo que va a ser el fundamento del pumping length es que ese string S lo podemos dividir en tres substrings X, Y y Z, de tal forma que procesamos la primera parte, el primer substring X, seguido del substring Y y finalizamos con el substring Z. Ahora, la parte crítica aquí es que este substring Y va a introducir un loop, va a ser el loop que estamos procesando, sería esta parte de acá. Entonces, lo que el pumping length nos dice es que un lenguaje regular que se divide de esta forma en substrings X, Y y Z, el substring que corresponde a la parte Y, a esta parte de acá, a esta Y, se puede ciclar una cantidad Y de veces, una cantidad Y de veces que va a ser mayor o igual a cero veces. Es decir, si este es nuestro estado final, nuestro estado final, y empezamos a procesar desde aquí, nuestro estado inicial, primero vemos que procesamos la parte de X, aquí que procesamos un carácter, procesamos otro carácter, así, hasta que llegamos al loop. Podemos entrar al loop una vez, entramos en este ciclo de acá, llegamos nuevamente a este estado, vamos a llamar este estado Q, vamos a llamarlo QX, llegamos otra vez al estado QX, y luego nos vamos por acá, otra vez, y procesamos la última parte del string Z, y llegamos a un estado final. Sin embargo, también podríamos procesar este loop, más de una vez, por ejemplo, podamos procesar la parte X, después procesamos este loop una vez, luego otra vez, luego otra vez, vamos a decir que para Y igual a 3, entramos al loop tres veces, y luego de nueva cuenta, entramos a la parte final, que es la parte Z, y llegamos al estado final. Ahora, algo que es importante notar, es que está Y, este número de veces que vamos a ciclar, nuestro substring, y a esto se le llama pumping, se le llama, en inglés se le llama pump, pump up, pump up, porque lo estamos repitiendo varias veces, estamos repitiendo el, aumentando el número de repeticiones de ese substring, es importante notar, que también podríamos removerlo completamente, si Y fuera igual a 0, y en ese caso decimos que hacemos un pump down, porque lo estamos removiendo, y por ejemplo, nos damos cuenta, que si este string fuera, solamente si Y fuera igual, a 0, el string se resultaría, quitaríamos esta parte de Y, y sería el string XZ, y vemos que este string XZ, también es aceptado por la máquina de estados, sería procesar primero esta parte de X, y luego la parte de Z, en general entonces, lo que el pumping lema, nos va a permitir hacer, es que un string, que pertenece a un lenguaje regular, y que dividimos en X, Y y Z, y el lenguaje, debe mostrar la propiedad de pumping, que nos permite generar otro string, que va a estar dado por X, Y repeticiones, un número Y de repeticiones de Y, seguido de Z, donde Y puede ser un valor 0, que es remover esa parte del string, o puede ser un valor mayor a 0, donde implica repetir varias veces, este, esta parte del string, esta es la propiedad pumping, de los lenguajes regulares, de forma más formal, entonces decimos, que para todo lenguaje regular, L, existe esta longitud P, mayor o igual a 1, que es la longitud de pumping, de tal forma, que para todo string, S, que pertenezca, al lenguaje regular L, donde la longitud de ese string, es lo suficientemente, larga, es decir, es mayor o igual, a esta longitud P, a esta longitud P, a eso se refiere con suficientemente larga, el string es suficientemente largo, si su número de caracteres, es mayor o igual, a la longitud pumping, de este lenguaje, entonces existen, sub strings, Y, Z, donde el lenguaje, perdón, donde el string, S, que dijimos que pertenece al lenguaje regular, se puede subdividir en X, Y, Z, como mencioné aquí anteriormente, donde, la parte de Y, es el loop, ¿sí? y este loop, es mayor o igual a 1, es decir, este loop, no podemos decir que sea, esto no puede ser, donde, Y no puede ser el empty string, es decir, tenemos que dividir el string, que estamos analizando, en X, Y, Z, y Y tiene que tener, por lo menos, un carácter, y una propiedad adicional, es que la longitud del sub string, X, Y, debe ser, menor, a la longitud P, al valor P, y esto es una, una propiedad adicional, que estamos, una restricción adicional, que estamos poniendo, porque, nos permite, tener un pumping lemma, más fuerte, y esta, esta definición, esta restricción, está sustentada, porque si nos imaginamos, que P, está dado por el número de estados, en una máquina de estados, que reconoce, el lenguaje, vamos a decir, que es la máquina de estados, que tiene el menor número de estados, que reconoce, el lenguaje, que estamos procesando, cuando, cuando hayamos procesado, un número P, de caracteres, por lo menos, ya existe, un loop, en la máquina, de estados, ya visitamos, algún estado, más de una vez, como vimos aquí, al principio, si tenemos cinco estados, pues, sin visitar, ningún estado, más de una vez, solamente podemos procesar, cuatro caracteres, si, Y incluye el loop, y sabemos, y agregamos esta propiedad, lo que nos está diciendo, es que el ciclo, tiene que ocurrir, en un número de caracteres, que sea menor o igual, a la propiedad P, a esa longitud P, del lenguaje regular, y finalmente decimos, que para todo valor, de Y mayor o igual a cero, podemos generar, un nuevo string, X, y repeticiones de Y, Z, que pertenece, también al lenguaje, es decir, este nuevo string, debe estar, debe pertenecer, también al lenguaje regular, si este nuevo string, no pertenece, al lenguaje regular, es decir, si analizando con, Y igual a, 2, 3, 4, o incluso cero, es decir, quitando la parte de Y, ese nuevo string, no resulta, que está dentro, del lenguaje regular, que estamos procesando, analizando, entonces, este lenguaje, no muestra, la propiedad de pumping, y por lo tanto, no es un lenguaje regular, cabe aclarar, que el hecho, de que el lenguaje, que estamos analizando, muestra, la propiedad de pumping, no implica, que el lenguaje, sea regular, es decir, un lenguaje regular, tiene que demostrar, la propiedad, de pumping, eso es, lo único, que podemos decir, si se muestra, la propiedad de pumping, no necesariamente, se trata, de un lenguaje regular, vamos a utilizar, el pumping lema, para demostrar, que el lenguaje mostrado, aquí, el string, W, seguido, del mismo string, donde, W es un string, formado, de los caracteres, 0 y 1, es decir, del alfabeto binario, no es un lenguaje regular, vamos a demostrarlo, usando el pumping lema, y vamos a decir, entonces, que tenemos, que tenemos, esta P, que es la longitud pumping, y lo que vamos a hacer, es decir, es agarrar un string, elegir un string arbitrario, que satisfaga, estas condiciones, que definimos aquí, entonces, podemos decir, que un string, dentro de este lenguaje, vamos a decir, que sea el string, 0, a la P, 1, este string, vamos a analizarlo, vamos a ver, que son, P repeticiones, del número 0, seguido de un 1, seguido de, P repeticiones, del número 0, seguido de un 1, podemos ver, que efectivamente, este string, pertenece, al lenguaje, que estamos analizando, donde es, W, seguido de W, un string, seguido del mismo string, y vamos a decir, que esto entonces, es igual, es igual a X, Y, Z, y es este string, el que vamos a analizar, si encontramos, que este string, no cumple, con la propiedad de pumping, entonces, podemos decir, con certeza, que no se trata, de un lenguaje regular, lo que tenemos que hacer ahora, es ver, como lo vamos a dividir, que va a ser la X, que va a ser la Y, y que va a ser la Z, aplicando la condición, las condiciones, de que, la longitud de XY, debe ser, menor, o igual, a la longitud P, y que la longitud de Y, tiene que ser mayor, o igual a 1, es decir, tiene que haber algún carácter en Y, vamos a hacer una representación aquí, que nos va a ayudar a hacer esto, podemos decir que, es un número arbitrario de ceros, un número P de ceros, seguido de un 1, seguido del mismo, otro número de ceros, y termina en 1, tomando en cuenta, que la propiedad, la parte XY, debe ser menor o igual a P, vamos a decir que, que P, y son, y tenemos P ceros, tenemos esta parte, de que son P repeticiones de ceros, entonces, tenemos que, sabemos que esta parte, de los primeros ceros, va a ser la parte XY, esta XY, va a ser puros ceros, y la parte restante, va a ser, la parte de Z, y así analizamos, que la Y, la parte de Y, va a ser una parte, que va a contener solamente ceros, vamos a decir, que Y, van a ser, M ceros, vamos a decir, que la longitud de Y, va a ser igual a M, entonces, tendríamos que, nuestro string inicial, que originalmente tiene, P, números ceros, sería, tendríamos aquí, que serían, P ceros, menos, menos M ceros, seguido de, M ceros, y si nos damos cuenta, P menos M, más M, entonces, todo esto tiene longitud, tiene longitud P, y es esta primera parte del string, esta primera parte de cero, seguida de un 1, seguida, P repeticiones de ceros, seguida de un 1, y de esta forma, lo que estamos haciendo, es que, la parte de X, este primer número de ceros, es X, esta cantidad de, M ceros, es Y, y toda la parte restante, es Z, de esta forma, tenemos más de un, carácter, en la parte de Y, y a la vez, el sub string, XY, tiene como longitud, máxima P, que es esta otra propiedad, y ahora lo que vamos a decir, ok, bueno, ya hicimos, este es el string, así lo estamos dividiendo, vamos a ver, si el string resultante, cuando, para todo, Y, mayor o igual a cero, es un string, que está dentro del lenguaje, y si es un string, que está dentro del lenguaje, entonces, no podemos decir, que el lenguaje no sea regular, sin embargo, si el resultado, es un string, que no está dentro del lenguaje, si podemos decir, que el lenguaje no es regular, vamos a suponer, Y igual a 2, y lo que nos indica, ahora es que vamos a analizar, cuál es el resultado, de este string, ese primo, que sería, resultado de, X, y repeticiones de Y, y Z, y en este caso, tendríamos que sería, P menos M, repeticiones del primer cero, de la X, luego tendríamos, vamos a decir, que se trata de, I igual a 2, entonces tendríamos, si Y es 0, M repeticiones de 0, con I igual a 2, tendríamos, 2, 2 veces Y, o sea, tendríamos, esta, M repeticiones de 0, seguido de M repeticiones de 0, y esto seguido de, la parte Z, que sería, 1, P repeticiones de 0, y 1, y si reducimos esto, nos damos cuenta, que aquí tenemos, esto sería 2M, y entonces se reduciría, a, 0, P más M, repeticiones de 0, seguido de un 1, seguido de 0, de P repeticiones de 0, seguido de 1, y así vemos entonces, que este es el string resultante, y nos damos cuenta, que tenemos, P más M, ceros, aquí, y en la segunda mitad, lo que sería la segunda mitad, del string, la parte que, anteriormente era la segunda W, tenemos P repeticiones de 0, entonces tenemos más ceros, en la primera parte, que en la segunda, es decir, la primera W de este string, es, tiene P más M, 0, seguido de un 1, mientras que la segunda W, la segunda parte del string, tiene solamente P ceros, por lo tanto, ya no son iguales, y por lo tanto, este string, no está, en el lenguaje L, y este lenguaje, no es un lenguaje regular, y así podemos concluir, que, no se trata, de un lenguaje regular, L, no es, un lenguaje regular, hagamos ahora, un segundo ejemplo, no es un lenguaje regular,